¿Qué es la contingencia que uno no puede prever? Como todos habrán visto el pronóstico, la verdad que hay contingencia que uno no puede prever, pero sí nos podemos anticipar, así que consideramos que hay que hacer lo importante para que no se transforme en urgente. Lo urgente puede ser que el viernes y el sábado llueva de manera considerable y eso haría que la fiesta se transformaría en un problema. Por eso consideramos que es pertinente, lecuaz y la verdad que con un criterio objetivo cambiar la fecha. Por eso entendimos que es un evento que se hace al aire libre, donde todas las personas tienen que disfrutarlos. Así que la hemos reprogramado para el 3 y 4 de diciembre, un sábado y domingo, en el cual creemos que va a ser con mucho mayor éxito este evento, que queremos que trascienda en el tiempo y que se vaya transformando en la fiesta de San Rafael. Ante la situación, quizás después nos encontremos que el sábado hay sol, bueno, ya está. Ahora ya decidimos reprogramarla, todos los pronósticos van que va a haber lluvia, va a estar muy feo los dos días. No nos parece adecuado, ni tampoco seguro, hacer un evento al aire libre bajo estos condicionamientos que se están planteando. Todo va a ser exactamente igual de lo planteado desde un primer momento, así que los artistas hay que agradecerles también que puedan venir también reprogramarlos. Así que eso es altamente valioso, por eso consultamos con ellos para que se pudiera hacer en otra fecha y bueno, consideramos que este era un buen momento. Así que por nuestra parte seguimos trabajando en pos y en beneficio del destino que tenga esta fiesta la trascendencia que queremos que la tenga en el futuro.